El Montoso Tenía la ansia de llegarle, sí señor, con mi sueño de cantor Que me hace sentir orgulloso y a salir desde el Montoso a la zona el mirador Mientras los arroyos veo, por la cancha pasaré Y adonde Juan Pallaré, compartiré algo, eso creo Después donde esquilaqueo, que me habrán de recibir Más luego voy a seguir, para pasarme a quedar Y compartir el hogar de Vicente en Agüeltir La escuelita trae dejado y otro galope me queda Para llegar a donde nos queda y compartir un asado Después que haya churrasqueado, más o menos en una hora Galopando se demora, y en cuanto mi pingo ate Pasaré a tomar unos mates con el Oscarcito Mora Sigo por Costelepa, saludo a los Antiman, a los gauchos buen Chumán Mil gracias por su amistad, Lara y Correa además Mi saludo iré dejando, Gualcaina ya voy pasando Cruzo el río y me imagino, tomando en bota un buen vino A Feliceu que quisiera otra vez volverlo a ver Junto Álvarez Javier y la familia Barrera Loco Vila a mi manera, quiero nombrarte por fin Junto con Fabial Martín, gaucho de gran experiencia Y cerca a la confluencia lo encuentro a Enrique Manquín Ya veo mi rancho humeando, está encendido el fogón Y mi padre Oscar Cretón, seguro me está esperando A mi hermano iré abrazando, con respeto y con amor Y el río Chubú sin temor, cruzo y un galope sale Para saludar a Morales y familia Nicanor Dejo atrás costa el Chubú y al mirador voy a seguir Llego a donde los Cañumir y familias Caínechú Campero de gran virtud, como Argentino Manquín Que entre Cerro y Magín, los encuentro a los Carqueo A los Gauchos, Nahuelcheo, Álvarez y Currumil Y siguiendo la extensión, voy a pegar otro galope Llego a Andelago y Los Lopes y Don Federico Cretón Y entre Cerro y Cañadón, de los Caminos Alba y Ben Quisiera llegar también, como han llegado tantos otros Y comer un asado de potro con los Gauchos y a un Fulén Américo lo detallo, firmemente la extensión Parece verlo al Trotón, con su carrito de caballo Que el sol le brinde su rayo, por algo nació Campero Y si nombro algún Chivero, como olvidarme de él Si en Cerro de Fofoca vuelo, encuentro a Emilio Romero La vuelta ya he pegado, donde garay pasaré A donde más tú llegaré, como otras veces he llegado A Pedro Sánchez encontrado, pero seguiré en mi flete Cuando el camino me mete, mil recuerdos se revelan Cuando veo otra vez a mi escuela, que la ciento treinta y siete Escuela gaucha y campera, como te voy a olvidar Si allí aprendí a respetar y valorar mi bandera Por eso es que a mi manera, el saludo en general Vieja escuelita rural, hoy te abrazo con cariño A todito aquellos niños y todo su personal No, 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 no No, 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 no